Buenas tardes, comenzamos nuestro tiempo de actualidad con espíritu navideño. En esta época del año es habitual en Andalucía encontrar muchos municipios que celebran estos días belenes vivientes en sus calles, que dan un viaje al pasado para recrear el nacimiento de Jesús en sus calles y en sus plazas. Es el caso de Alcalá del Río, en Sevilla, que celebra este año la décima edición de su Belén viviente. Un nacimiento en carne y hueso multitudinario en el que participan cerca de 500 figurantes y que trastoca unos cuatro días la vida normal de esta localidad sevillana. Se ha inaugurado hace tan solo unos minutos y si lo quieren ver, no se pierdan lo que viene a continuación, porque allí en directo está nuestra compañera Reyes Medina. Muy bien acompañada, Reyes, ¿qué ambiente se respira a esta hora de la tarde en Alcalá del Río? Un ambientazo. Realmente somos unos privilegiados porque somos los primeros que hemos podido entrar en este Belén viviente. Se está inaugurando, acaban de entrar las primeros visitantes, aunque nosotros ya hemos llegado a la parte final del recorrido. ¿Dónde estamos? En Belén. ¿Y tú de qué vas vestido? De Breu. Imagínate, todo un pueblo que se transforma para recrear la Galilea del siglo I. Hemos visto un ambientazo en todos estos 1.200 metros de recorrido y parte de la culpa la tiene Emilio, que es uno de los organizadores. Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes. Decíamos que todo el pueblo se transforma, no hay ni un detalle que se deje al azar. De hecho, aquí a nuestras espaldas estamos viendo una escuela en la que pueden ver cómo hasta incluso están dando las clases en latín. Sí, así es. Lo más recreativo que tenemos es la vida de Belén como si fuera en vivo con una escuela. Y aquí están viendo... Emilio, decimos que todo el pueblo se transforma, por eso de hecho solamente se puede hacer durante tres días, porque se repara la ciudad por completo. Para conseguir que todo esto esté hasta el mínimo detalle, como podemos ver hoy, no es algo improvisado. Llevan muchos meses trabajando. Llevamos nueve meses, reuniones semanales desde el mes de agosto. Y la verdad que son para mover y poner de acuerdo a tantísimas personas, gracias a un grupo de coordinadoras de escena que tenemos y que tenemos... Y un grupo de organización, que somos unas seis personas los que estamos en la organización, pero tiene mucho trabajo detrás. Estamos viendo, de hecho, aquí como están llegando sus majestades, los reyes magos, algunos de los primeros visitantes. Y, me disculpa, Emilio, perdone. Señora, usted es una de las primeras visitantes. ¿Qué le está pareciendo el Belén? Sí, estupendo. Está todo, vamos, mucho trabajo y precioso. ¿Recomendaría usted a los que vienen a casa? A todo el mundo, a todo el mundo recomendaría. ¿Ha venido otros años? Todos los años vuelvo. ¿No se lo pierde? No, porque todos los años hay algo nuevo y todos los años divinos. Maravilloso. Pues le dejamos que continúe con el paseo. Estamos viendo que están llegando con cuentagotas porque se acaba de inaugurar. Emilio, ¿qué podemos ver durante el recorrido de esos 1.200 metros? Un recorrido itinerante donde encontraron ocho escenas representadas. Empezamos con la... cuando se entra en el Belén, encontramos un mercado donde podrán estar vendiendo y comprando. No se compra en ese momento, sino que es una recreación. Y la primera escena es la anunciación a la Virgen María. Continuamos y entramos en un pueblo, en el pueblo de Belén, donde encontramos el sueño de José, donde el ángel se le presenta a San José en los sueños. Y a continuación la visita de la Virgen María a Santa Isabel. Seguimos más adelante y encontramos el empadronamiento, donde los romanos dictan el estricto que dijo Cirilus, de que tienen que empadronarse todos los habitantes de Judea en su sitio natal. A continuación la Virgen María y San José están buscando posadas. A unos 50 o 60 metros encontraremos la anunciación de la Virgen María, de la anunciación a los pastores, perdón. Y después de la anunciación a los pastores. Bueno, un Belén maravilloso el que acabamos de ver y el que vamos a poder seguir disfrutando, esperemos, en Alcalá del Río, en Sevilla. No le faltaba un detalle, ya lo enseñaba Reyes. Figurantes, cerca de 500 participantes, un pueblo totalmente volcado con su Belén, que va a hacer hasta 67 representaciones durante el fin de semana. Todo Alcalá del Río, en Sevilla, pendiente de ese Belén viviente, del que seguro querrán ver más, porque es maravilloso. Unos 15, 20 minutos es lo que nos cuentan desde la organización de este Belén viviente, que es lo que dura ese recorrido maravilloso por las calles del casco histórico, totalmente preparadas para acoger a ese Belén viviente con cerca de 500 figurantes, como decimos. 150 personas que entran a verlo en cada sesión y que va a estar durante todo el fin de semana en Alcalá del Río, en Sevilla. Un Belén que tiene, pues, muchos visitantes, hasta 100.000, nos contaban 10.000, nos contaban 10.000 visitas y esperan superar esta cifra el año que viene. Un Belén que hoy cierra a las 9 de la noche, pero que dicen que el fin de semana va a estar abierto hasta más tarde, porque al fin y al cabo lo celebran una vez al año. Todo el pueblo de Alcalá del Río, en Sevilla, volcado con este Belén viviente, como muchos que se hacen en otros puntos de Andalucía, con muchísimo éxito. Una tradición, la de viajar atrás en el tiempo para recuperar ese momento del nacimiento de Jesús con los Belén vivientes en el que participan vecinos, dedicando horas, trabajo, esfuerzo y, sobre todo, ilusión, que es lo que importa. Niños, mayores y hasta animales. Los hemos visto animales en directo, animales vivos, a los que también nos cuentan, les tratan, por supuesto, muy bien para que puedan estar en ese Belén esos tres días que duran esas representaciones. Así que, lo están viendo en imagen, unas escenas del nacimiento de Jesús, de los Belénes, en carne y hueso, en vivo, para disfrutar. Solo podemos decir los que tienen que visitarlo igual que muchos otros que se celebran en estos días en Andalucía. Hasta aquí nuestra recomendación para el fin de semana. Espero que les haya gustado y ahora es el momento de despedir la actualidad.